En las cantinas Serás el peor del mundo Desea una pobre madre A su hijo malviviente Aunque rodeado Te encuentres de placeres El vino y las mujeres Serán para perderte No son sinceros Amigos de cantina Ni amores que se venden Con el que va llegando Mientras que tienes Dinero tienes todo Después que ya no tienes Te van abandonando El malviviente Borracho y parrandero No tiene una esperanza En vez de verlo La gente con aprecio Lo mira con desprecio Le tiene desconfianza Dijo querido No quiero que te pierdas Aún te queda tiempo Para dejar el vicio Y el malviviente Malcriado con su madre Decía si dejó todo Pero pa'l día del juicio Pasaron meses Pasaron muchos años Y aquella viejecita Y aquella viejecita Lloraba a su hijo amado A veces preso Por plaitos de cantina A veces en la calle Lo hallaba bien tirado Fueron en vano Aquellos mil consejos Que aquella madre buena Le dio toda la vida Y el malviviente Borracho y parrandero Curándose una cruda Murió en una cantina No es una cantina Es una cantina ¡A אל factors unlara! No es un drama Lo sorry No es un drama No es un du minutes Máñe Decía? No es un drama Lo siento